Yo no discrimino a las personas migrantes retornadas. Me llamo Esmeralda Cruz Mendoza, tengo 40 años y soy de aquí, de San Salvador. Vivo con mis hijos, solo con dos hijos. Tenía tres, por una se me murió hace cinco años. Terminé el bachillerato y yo ahí estudié un poco la universidad, pero como en eso me casé, se me tornó difícil seguir. Un mal matrimonio, muchos problemas económicos y eso es lo que me murió. A decir, voy allá, es mi única opción, porque llega un momento en que uno solo se enfrasca en una idea y es la incorrecta. No deja que nadie le dé una opinión. Uno dice, no, no, me voy, me voy, me voy, me voy y me voy. Según las estadísticas, hay más de dos millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Para 2016, se estimaban 700 mil salvadoreños en calidad de migrantes irregulares en ese país. Y entonces emprendí ese viaje, fue algo duro. Es un viaje entre la vida y la muerte. Ahí se corre de todo peligro, de todo peligro. Entonces, fue una experiencia muy dura, pero sí me enseñó bastante. Me enseñó bastante. Es difícil vivir lejos de las personas que uno quiere, de su familia, estando en un país donde no tenés a nadie. Allá solo es trabajo, trabajo y mucha gente se equivoca. Piensa que toda la vida se le va a solucionar allá y no. Dólares ganas, dólares gastas. Cuando llegué aquí a El Salvador, no tenía nada. Durante el periodo 2008-2017, en promedio, cada año han retornado al país 36 mil salvadoreños. Cuando yo llegué aquí deportada en el avión, había unas personas del migrante retornado y me dieron un folleto. Pero yo venía tan decepcionada, en otro mundo, que aquí iba a hacer, los niños, cómo iba a solucionar mis problemas económicos, que no me tomé la molestia de leer. Y si lo leí, no me importó, porque mis problemas se antepusieron a esa oportunidad. Si en ese momento yo hubiera leído, que ahí decía los apoyos a las personas, la reinserción laboral, etcétera, etcétera, o otro cuento hubiera sido, porque tal vez no me hubiera costado tanto salir adelante. Yo le diría a todas esas personas, porque a diario recibimos miles de inmigrantes, miles de, muchas personas dicen miles de sueños truncados. He leído, no sé si lo he leído o he oído en el noticiario, no, no son sueños truncados. No son sueños truncados. Nunca se trunca un sueño. Si uno aquí en su país lo puede hacer. Uno en su país, todo está que uno quiera. Yo más bien me dirijo quizá a esas personas que dejan su núcleo familiar aquí. Que no se vayan. Hay maneras, hay maneras de salir adelante. Ahorita soy una autoempleada, no soy ninguna dueña de nada. Soy una autoempleada. Espero verme al día de mañana en una dueña de negocio. Todos vivimos en una casa llamada El Salvador. Esta es nuestra casita, nuestra pequeña casita en Centroamérica. Y si yo estoy discriminando a mi hermano, estoy poniendo en mal mi casa. Estoy hablando mal de mi casa, de mi familia. Entonces yo no tengo por qué discriminar a mis propios hermanos. Yo no discrimino porque discriminar sería como discriminarme a, discriminar a mi familia. Todos somos hermanos y somos parte de El Salvador. Yo no discrimino a las personas migrantes retornadas.